Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delfia Avanzado utilizando la tecnología DbExpress y la base de datos Firebird creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces continuamos aquí con nuestro proyecto de personal de control de personal, en el video pasado, en el video numero 34 ejecutamos y veíamos que aquí en la parte de mantenimiento estaba todo bien, ya habíamos dejado todo esto bien si, lo que era el grid view pero cuando le damos a incluir, no salía incluir feriados entonces esto tenemos que solventarlo porque allí no va a incluir feriados como podemos hacer para corregir eso bien, eso es cuando le damos al botón click de personal en este caso personal F vamos a ver lo que tenemos aquí mira ve, aquí es modificar si, aquí es eliminar y arriba debe estar el incluir aquí ven, acá entonces aquí me llama a FRM feriado mientras que se llama FRM personal voy a llamar a personal ED veamos aquí un momentico FRM feriado ED tendría que llamar a FRM personal ED veamos veamos lógicamente esto va a traer como consecuencia se nota que va a salir varios errores pero vamos a irlos solventando a medida que vayamos trabajando personal ED copio y vamos a cambiar a feriado por personal feriado por personal vamos a tomarlo todo FRM personal ED y aquí lo cambiamos en esta parte allí lo cambiamos también aquí acá también y aquí FD me feriado ED free y esto va acá y ya terminamos con el incluir lógicamente también esto funciona para el modificar vea mira vea FDM personal ED FDM personal ED vamos a hacerlo para los tres ok vamos a hacer todas las respectivas modificaciones para que no de problemas esto es fecha aquí debería ir código yo vamos a revisar eso y donde va descripción debería ir nombre pero primeramente vamos a salir de los formularios aquí tengo eliminar aquí también esto lo estamos haciendo paso a paso así de nota porque quiero que veas todos los pormenores de donde hay que hacer las modificaciones porque recuerda que lo hicimos sobre el formulario de feriados si tenemos que ir solventando todos esos errores muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a compilar aquí tenemos un error frm personal f referencia frm personal ED declarado en u personal ED es decir lo que está diciendo acá el mensaje que nos está lanzando es que no lo hemos puesto en el uses vamos a colocarlo en el uses vamos a decirle sí nos vamos aquí arriba y aquí está upersonal ED control f9 vamos a hacer una cosa vamos a irle dando aquí porque aquí sí control f9 entonces aquí me da el error de la fecha vamos a corregir aquí que no es fecha sino es código cdf personal código y aquí es no es as date time sino es punto as string seguimos revisando aquí es nombre sería nombre aquí en descripción aquí sería nombre esto es aquí me dice fecha de descripción fecha de descripción quiere decir que lo tengo por acá abajo también déjame revisar déjame lo copio ambos lo voy a tener por aquí abajo exactamente lo cambio código nombre perfecto entonces en eliminar aquí arriba fue en modificar perfecto control f9 ahora no hay problemas vamos a ejecutar nos vamos a mantenimiento personal y ahora sí vamos a incluir ahora sí sale el incluir personal pero date cuenta algo acá no que la idea nuestra es que podamos generar un código automático si un código automático tomado de la base de datos vamos a salir aquí para crearnos ese código automático antes vamos a revisar aquí en proyecto opciones que exactamente que se esté creando personal f personal edi se esté creando directamente el único que se esté creando como una como un formulario auto creado sea fm principal estamos claro con eso ahí muy bien vamos a la parte del código automático me voy aquí a upersonal edi y en la parte de los functions me voy a crear copio acá un function que voy a llamar gen código gen código que va a devolver un entero entregar epa aquí entregar control shift c aquí vamos a codificar vamos a subir un momentico aquí porque aquí vamos a necesitar una estructura trae vamos a ver aquí este es el del insert este es el del delete que tenemos que corregirlo también pero esto no sirve control c para lo que queremos hacer aquí abajo no sirve veamos vamos a ver en el add le coloco select asterisco from personal luego en el parent by name coloco código lo coloco as es integer y el campo es edt código punto text muy bien antes del result coloco un sql open y después un sql close aquí sería open y después un close luego de tener aquí bueno este parent by name aquí vamos a eliminarlo y acá el sql exec vamos a colocar un field by name field by name abro y cierro le voy a pasar a código ve que me pide aquí que pasen a constante eso es lo que voy a pasar aquí voy a pasar a código y lo voy a colocar as integer este result de aquí sería cero y aquí sería el procedimiento gen código o en la función muy bien guardamos con control s vamos a resolver aquí vamos a compilar control el f9 aquí tenemos un errorcito con el símbolo privado gencódigo que es declarado más no es usado lógico no vamos a ver dónde es que se usa esto aquí arriba donde declaramos las variables ubicar aquí en el elemento form form show form show exacto bueno tendría que irme aquí a el evento form show pero de upersonal ed aquí déjame ver aquí todo esto tiene que ver con el fdm feriados ubicar aquí el form show aquí lo tengo aquí debajo del set focus o antes voy a llamar a la generación del código edt código punto text es igual dos puntos igual a int to str y llamo a la función gen código lógicamente esto también va para acá para modificar vamos a compilar nuevamente control f9 y ahora no hay errores vamos a ejecutar mantenimiento personal incluir lógicamente me sale cero porque no tengo ningún registro en la tabla así veamos que no tengo ningún registro en la tabla pero eso era lo que queríamos aquí en la data no hay ningún registro hasta acá hemos logrado el propósito que queríamos que era mostrar el formulario mostrar la ejecución y que se generara automáticamente el código en el próximo video de hecho si le ponemos acá prueba vamos a ver prueba el nombre nada más le vamos a guardar aquí tenemos un error que bueno tenemos que comenzar a corregir porque precisamente hay aquí algunas inconsistencias unas excepciones que dan en cuanto a la clave de allí vamos a comenzar a revisar eso en el video número 36 de este curso un abrazo cibernauta y hasta entonces eso